Muy buenas, Freddy, ¿qué tal estáis? Hoy vengo a explicaros, bueno, algo que os he explicado en muchísimas ocasiones, yo creo que lo he hecho durante la elaboración de OneUp, de Topest Trader y de Venture Trade, pero me lo preguntáis, yo creo que lo tenéis claro la mayoría, pero como hay muchas preguntas sobre lo mismo, voy a dedicaros un vídeo a esto exclusivamente, a cómo funciona el trading drawdown. Vamos a comenzar con esta pizarrita que os traigo por aquí, vamos para allá. Tenéis que saber que estas empresas tratan el trading drawdown de dos formas distintas, la mayoría de ellas lo calculan en tiempo real con el beneficio potencial que tenemos en ese momento. ¿Y cuál es el beneficio potencial? Es el beneficio que tenemos en una operación que está abierta y que todavía no hemos cerrado. Y después hay otras empresas que lo calculan a final del día, es decir, haces tú todas tus operaciones y con el resultado total que terminas ahí a final del día, ellos cuando termine la sesión van a calcular dónde tiene que estar ese drawdown, si se tiene que acercar o si se ha reducido. Esto es una ventaja de Topest Trader durante la evaluación y con la cuenta PRO. Una vez que estás financiado, se comporta o lo utiliza como el resto de las empresas, en TwoTrade, TwoProfit o OneApp. Esto es como calcularlo realmente. ¿De acuerdo? Que hay algunos que se quejan. No, esta es la forma correcta. Y te explico por qué. Vamos a poner el caso que estamos gestionando 100.000 dólares, podemos operar, vamos ganando 10.000 dólares, un 10%, no hemos cerrado esa operación todavía, y llega alguien más que quiere invertir en nosotros. Y venga, le metemos al mercado con nuestras órdenes para que vaya replicando y esa operación termina en break-even. ¿Qué va a ocurrir? Que para todos los primeros participantes, todos los primeros inversores, bueno, pues no han perdido nada, pero para el último que ha entrado, sí termina perdiendo capital. Por lo tanto, cuidado, hay que calcularlo en tiempo real. ¿Vale? Es la forma correcta. Así que, por lo tanto, lo que hace Topest Trader durante la evaluación y con la cuenta PRO es una ventaja. El día que estamos operando y vamos ganando, hay que ir a por más antes de que actualicen esas estadísticas, porque vamos a tener más margen de maniobra, y el día que perdemos hay que parar para que se actualicen las estadísticas al día siguiente y volvamos a tener un poco más de capacidad. Si no te queda esto claro, lo pones en los comentarios y, no sé, hago un crack y lo explico de otra manera, elimino el vídeo de YouTube y hago otro. Ahora, vamos a ver cómo funciona ese Trailing Drawdown. Vamos a poner que tenemos una cuenta de 50.000 dólares y un Drawdown de 2.000 dólares. Por lo tanto, ¿dónde estaría el Drawdown en 48.000? Un Drawdown, vamos a ponerlo aquí, de 2.000 dólares. Es como vamos a trabajar con una cuenta de 50.000 dólares. ¿Qué ocurre si yo realizo una operación, mi cuenta está en 51.000 dólares? Pues que el Drawdown se va a acercar a 49.000, ¿cierto? El Drawdown máximo que podemos tener es de 2.000 dólares. Se puede reducir si perdemos, pero nunca puede aumentar más de 2.000. Y le vamos a ir arrastrando. Por lo tanto, si yo hago una operación, llevo la cuenta a 51.000 dólares y no la he cerrado, fijaros, ¿qué ocurre? Que el Drawdown se arrastra de 48 a 49.000. Pero si esa misma operación termina en break even porque no la he cerrado o hago una operación que pierdo 1.000 dólares, me da lo mismo. Hacer una operación y pierdo 1.000 dólares y vuelve a 50, ¿cómo si esa operación en la que voy ganando 1.000 dólares vuelve y termina en break even? Es decir, de 51, volvemos a 50. ¿Qué ocurre? Que nos quedaría solamente de Drawdown 1.000 dólares porque el Drawdown nunca va a volver hacia atrás. Siempre se va a acercar, pero nunca va a volver hacia atrás. Por eso, tenéis que intentar no pegar ningún pelotazo. Es decir, bueno, pues voy así lo consigo una operación. ¿Por qué? Porque nos podemos quedar a las puertas de estar consiguiendo, se vuelve el precio y hemos fracasado. Hay que hacer operaciones más pequeñas, de menos valor, o apalancado pero de menos puntos, e ir haciendo muchas pequeñas operaciones. Que si perdemos, perdemos poco y si ganamos, ganamos poco, entre comillas. Pero si tenemos un sistema rentable, llegamos a nuestro objetivo. Así que ya sabes que el Drawdown se va a ir siempre acercando, manteniendo esos 2.000 dólares. En el momento que vamos a empezar a ganar y tenemos 2.000 dólares de Drawdown, se nos va a ir acercando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llegue, esto va a funcionar, hasta que llegue el Drawdown al capital inicial de la cuenta. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues cuando nuestro capital haya pasado de 50.000 dólares a 52.000. El Drawdown habrá pasado de 48.000 a 50.000 y aquí ya cambian las condiciones. Sí se puede reducir si perdemos, pero si ganamos, puede aumentar. Cosa que antes no podía ocurrir. Ahora bien, el momento que el Drawdown, y esto ocurre con todas las empresas, ojo, llega a 50.000 dólares, en este caso, ¿vale? Si yo gano más de 52.000 dólares, es decir, voy más de 2.000 dólares, es decir, ponemos que lleguemos a 3.000 dólares, el Drawdown, como está en 50 y ya no se mueve, vamos a tener esos 3.000 dólares de pérdida máxima. Si va a ir aumentando, por lo tanto, podemos perder un día algo más que no pasa absolutamente nada, ¿no? Tenemos más margen de maniobra. Bueno, pues ya está. Esto es todo. Espero que os haya gustado, que haya quedado muy claro. Si tenéis alguna duda, lo podéis poner ahí en los comentarios, me tenéis a vuestra disposición. Ya sabéis que, bueno, son muchos alumnos que se están financiando, y no alumnos, así que yo me alegro muchísimo por ellos. Creo que es la forma, ya lo sabéis, mejor para preservar nuestro capital, y sobre todo en estos días de máxima volatilidad que estamos teniendo por culpa, dicen, del coronavirus. Bueno, pues seguramente sea por el coronavirus que los mercados estén tan locos, con tanta volatilidad, y con tan poca liquidez. Así que nada más, utilizar cuentas financiadas. Si te ha gustado este vídeo, pues dale por aquí al like, suscríbete, recordándole a la campanita, y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chao, chao, gracias por verme.